En este vídeo te voy a explicar por qué no debes de gastar más de 500 euros en un portátil para la carrera de Ingeniería Informática. Cuando vamos a empezar la carrera todos nos pensamos que vamos a necesitar un portátil súper potente para ejecutar aplicaciones enormes, súper exigentes, pero cuando comiences te darás cuenta que esta no es la realidad. Y es que el primer año te darás cuenta que existen dos perfiles muy diferentes de alumnos. Por un lado estarán los que o no tendrán portátil o directamente será uno muy viejo y barato, y por otro lado tendremos los alumnos que se acaben de comprar el último portátil gaming de Asus con la mayor cantidad de luces posibles. En mi caso yo estaba entre las dos mitades y es lo que te recomiendo a ti también, déjame explicarte por qué. Y es que por mi experiencia personal la gran mayoría de personas, por no decirte todas, de las que se compran un portátil gaming realmente lo único que quieren es poder jugar en clase. Y yo no les culpo, a mí me gusta jugar al LoL y si mi portátil me lo hubiera permitido, pues probablemente también me hubiera jugado alguna que otra partida en clase. Y ese es el verdadero problema, que si tienes a la misma distancia el PDF que tu videojuego favorito, siempre vas a acabar eligiendo tu videojuego favorito. Precisamente por esto te recomiendo hacer lo que hice yo en su momento. A mí siempre me ha gustado mucho jugar a videojuegos, concretamente el Minecraft y el LoL, y siempre he jugado en un PC de sobremesa que me monté yo mismo. Si queréis que haga un video explicando cómo montar vuestro propio ordenador, los componentes que tiene el mío, precios de cada uno y en general cualquier duda que tengáis, escríbidmelo abajo en los comentarios y lo apuntaré como un próximo video. Volviendo al tema, cuando me vi en la situación de tener que comprarme un ordenador para la carrera, elegí un Asus Vivobook 15, que costaba cerca de 500€. Este es un portátil de gama media-baja, que cuenta con un procesador medianamente potente, 8GB de RAM y 512GB de disco duro SSD. ¿Y por qué te recomiendo un ordenador similar? Porque principalmente para la carrera, únicamente vas a necesitar abrir PDFs, ver algún que otro video y ejecutar los entornos de programación como pueden ser Visual Studio o Eclipse. Y estas son tareas que cualquier ordenador de este rango de precio puede ejecutar sobradamente. Y en segundo lugar, porque si eres una persona a la que le gusta jugar a videojuegos, como era mi caso, tener bien diferenciados el ordenador en el que juegas del ordenador en el que estudias es clave para que tu mente pueda centrarse en la tarea que le toca en ese momento. Te lo digo por experiencia personal, y es que me he encontrado situaciones en las que tenía que estudiar en el ordenador de sobremesa y no había manera que mi mente se concentrara a leer ni una página. Y es que mi cerebro, al sentarme en la silla donde suelo jugar siempre, lo único en lo que podía pensar era constantemente en jugar una partida. Y no podía poner foco a lo que en ese momento tenía que hacer, que era estudiar. Por lo tanto, no hace falta que te gastes 1000-1500€ en un portátil como este, porque lo único que vas a hacer es acortar 4 años la vida útil de un pedazo de portátil. En mi caso, yo me compré este MacBook para poder hacer el TFG, que ya entraré en detalles acerca del porqué en el vídeo que estoy preparando sobre mi experiencia haciendo el TFG, y porque ya tenía en mente crear este canal de YouTube y quería tener un portátil que me permitiera editar en cualquier sitio en el que estuviera. Así que mi recomendación más sincera es que te ahorres ese dinero y lo gastes en algo que de verdad te vaya a aportar durante esos 4 años. Como puede ser pagar la suscripción al gimnasio, comprarte un libro que te ayude a adquirir conocimiento, a crecer y aprender algo nuevo, o incluso invertirlo en fondos indexados para ir creando ya ese colchón de ahorro. Haré vídeos próximamente acerca de todo esto. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil y si tienes cualquier duda no te olvides de ponerla en los comentarios. No te olvides de darle a like y suscribirte porque se vienen vídeos muy top. Nos vemos en la próxima. Chao.